En el mojo están todos los que tienen ambición Yo buscaba lo de siempre, entre el rumor y el vapor Nada es diferente, pero todo ya cambió Vuela mi cabeza, la cadena se subió Vuela mi cabeza, la cadena se subió No sé si alguien ve a mi abuela, dando vueltas por ahí Tengo que gastar la cuenta, esta noche es para mi Nada es diferente, pero todo ya cambió Vuela mi cabeza, la cadena se subió No sé si alguien ve a mi abuela, dando vueltas por ahí No sé si alguien ve a mi abuela, dando vueltas por ahí Los que tienen ambición Yo buscaba lo de siempre, entre el rumor y el vapor Nada es diferente, pero todo ya cambió Vuela mi cabeza, la cadena se subió No sé si alguien ve a mi abuela, dando vueltas por ahí No sé si alguien ve a mi abuela, dando vueltas por ahí ¡Ay, a mi abuela! Poeja No sé si alguien ve a mi abuela ¡A mi abuela! ¡piece, a mi abuela! ¡Pues acreditar! ¡Ah! presumir